Bienvenida, Mujer Próspera. Ahora estamos en el día 3 del Poder de la Gratitud y nos dice Relaciones Mágicas. Voy a leer un párrafo y dice así. Imagina que fueras la única persona sobre la tierra. No desearías hacer nada. ¿Qué sentido tendría crear un cuadro si no fueras a verlo nadie? ¿Qué sentido tendría poner música si nadie más fuera a escucharla? ¿Qué sentido tendría inventar algo si nadie fuera a usarlo? No habría razón por ir de un lugar a otro porque ella donde fuera pasaría lo mismo. Que en el lugar donde se encontrara no habría nadie. No habría placer o felicidad en la vida. En el contacto y la experiencia con otras personas lo que da felicidad y sentido y la razón de ser de tu vida. Por esa razón, tus relaciones son las que más te afectan en la vida. Para recibir la vida de tus sueños es esencial que entiendas cómo te afectan tus relaciones en tu vida en estos momentos. Y de qué forma son los canales más poderosos y de gratitud para empezar a cambiar tu vida mágicamente. Este ejercicio es mágico, como dice, relaciones mágicas. Si tú, mujer, no estarías en aquí, no serviría este video, ¿verdad? Imagínate ser el único en este plano físico. No tendría sentido. Por eso tenemos familias, por eso elegimos tener una pareja, por eso elegimos compartir nuestra vida con nuestros padres. Elegimos y el día de hoy desconozco el tipo de relación que llevas con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con tus hijos. Sin embargo, el día de hoy vamos a agradecer por la vida de esas personas que están. Y el ejercicio, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Léelo, por favor, todo el contenido y yo voy a leer qué vamos a hacer el día de hoy. Uno, ya sabes, haz tu lista de gratitud en tu cuaderno. Dice, repite los pasos del uno al tres del ejercicio mágico. Número uno, enumera tus bendiciones. Haz una lista de diez bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista. Y al final de cada bendición, di, gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Siéntalo. Y el día de hoy vas a elegir tres. Elige, dice, tres de tus relaciones más cercanas y escoge una foto de cada una de ellas. Con la foto delante de ti, escribe en tu diario o en tu ordenador cinco razones por las que estás agradecido de cada una de esas personas. Empieza cada frase con la palabra mágica. Gracias, pon su nombre y la razón por la que estás agradecido. Lleva encima las tres fotos durante el día de hoy o ponles en un lugar donde puedas verla a menudo. Mira las fotos al menos tres veces. Habla con la persona de cada foto. Y dale las gracias, siendo la palabra mágica, gracias y su nombre. Gracias, Magda, gracias, Carmen, gracias, Eva. Es decir, el nombre de la persona. Y antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica. Toma tu piedra mágica. En la mano y di la palabra gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Gracias. En este caso diría gracias por grabar este video. ¿Sí? Entonces, con este ejercicio número tres, terminamos el día de hoy. Recuerda, mujer, comparte el link de la comunidad Telegram para que más mujeres puedan unirse a nuestro gran reto de gratitud. La gratitud es uno de los hábitos más poderosos que toda mujer próspera elige practicar. ¿Sí? Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!